Acá estamos en la cocina peruana en Pyrmont Para toda la gente allá de Australia Está cocinando mi compadre acá un rico ceviche Cevichito, pero con todo, ¿no? Con todo, muy chevere y bastante Cevichito acá rico, mixto, que rico, cevichito que rico Bastante amor, acá, y rico seco Acá mi compadre un seco bien rico, vico Seco hasta la hueva, hasta la hueva Qué rico, choclito, choclito, el arrocito, la papita para el seco, y la papa en la bancallita La clema en la bancallita, qué rico Acá para toda la gente, uy, de ahí los pocos, qué rico Todo para adentro Acá somos todos de la rica Vicky ¿No sos de la Victoria? Tú de enero, a ver Yo nací en Suyana Viviendo muy bien hasta 10 años en Lima Y ahora soy Ozzy Ozzy, Ozzy Ozzy con Ozzy con Ozzy con Raymond No de Raymond Ozzy, Ozzy Multicultural De Perú, de Chile, de Australia, man We on fire Very nice Y acá, con sabor Con sabor Toca, con sabor Lo de Un poco del negro acá en su potero Un poco del negro acá en su potero Un poco del negro Un poco del negro O sea, lo cocinamos un poquito más, un poquito mucho, pero... Más rico, más rico. Más está más rico. Con la música de Afrolima, pa' la gente pituca, pa' la gente pituca. Acá todo... Sin serrano acá. Como ven acá todos son negros, acá todos son negros. No es serrano. Mentira, 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 mentira. Ya voy, digan chao, chao. Chef. Nos vemos. La próxima comedia. La próxima comedia. De Peruvian Cooker.